Por tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Por tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Hay que chumpar, hay que chumpar, chumpar, chumpar Hay que chumpar, hay que chumpar, hay que chumpar, hay que chumpar Hay que chumpar, hay que chumpar, hay que chumpar, hay que chumpar Hay que chumpar, hay que chumpar, hay que chumpar, hay que chumpar Hay que chumpar, hay que chumpar, hay que chumpar, hay que chumpar ¡Vamos! 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 ¿Por qué no has pedido una cerveza? ¡Vamos! ¡Vamos! Que chumpare, 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 que chump ¡Eh! ¡Sobre, papá! ¡El sabre de la cabra! ¡El buenito es una bonita mesa! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Duro! ¡Vaya de Chalo! ¡Eso! 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 Chuka de luchon ¡Adiós!